Hello Riders, soy Agueda y hoy os cuento lo que vamos a hacer este verano con Liberty Bienvenidos a un nuevo vídeo, vale, tengo muchas ganas de contar esto Llevo mucho tiempo organizándolo y estamos como a una semana de irnos Así que en principio todo va a ir bien, no lo sé, porque ayer vine hablando, o sea, es el último vlog que visteis Entonces volví a casa, hice el planning de Liberty, pero lo tenía que errar, tenía que ir al edificio Bueno, era un poco complicado todo, entonces, bueno, mi errador de toda la vida, toda la vida hace muchos años No puede venir esta semana, entonces me lo tiene que errar otra persona Estoy preocupada, o sea, no preocupada, pero, jolín, es que es algo importante Que te lo hierren y te lo dejen bien a una semana de competir Pero bueno, no viene a caso esto Os voy a contar, ¿vale? Obviamente ya os he empezado a comentar en el anterior vídeo Que el fin de semana competíamos, ¿vale? Vamos a debutar en 7 años con Liberty Vamos a ir a Cava, en Girona Es un concurso totalmente gratuito, se puede venir a ver Todo, o sea, quizá llevo algunos libros por si alguien que lo quiere O sea, se puede venir a ver, no hay problema Entonces, esto es como lo único que vais a saber de el plan que tengo Pero sí que os voy a contar el contexto, ¿vale? Yo, bueno, yo ya sabéis que creo contenido Pero no lo consumo mucho No me gusta consumir mucho contenido Entonces, bueno, pues una de las cosas que sí que consumí hace un tiempo Fue Yo Soy Plex Que hizo la Vuelta al Mundo en 80 días Y yo pensé Ojalá poder hacer la Vuelta al Mundo con Liberty Pero también pensé En el presupuesto, o sea Pero, dando de vueltas Pues se me ocurrió algo que yo creo que ningún youtuber ha hecho Ni de aquí ni de fuera Que es Libertión Tour ¿Vale? Entonces Me hace mucha ilusión Vale, entonces voy a contar un poco por encima El planning va a ser un poco secreto, ¿vale? De momento no vais a saber a qué sitios vamos a ir Pero es un mes lleno de Domo Domo hacemos poca, relativamente poca Salto Y dos disciplinas más Que no hemos probado y son nuevas para Liberty Entonces Pues podéis ver los coloritos Bueno, esto, el verde sí que es casa O sea, es nuestra casa Nos vamos Jueves Hoy estamos a lunes Y este sí que os puedo decir que es el cabo ¿Vale? Porque aquí competimos Y después ya Encaramos cada uno de los sitios Y aquí volvemos a casa Entonces Emoción máxima Por esto Ha sido muy difícil de organizar realmente Porque tienes que quedar con todos los entrenadores Es verano Hay muchos que están fuera Tuve que cambiar algunas cosas Ahora estos días no le iban bien Ahora estos días O sea, la organización Era como muy complicado Pero bueno Son 26 días 26 días En los que nos vamos A 7 sitios diferentes ¿Vale? Con Liberty A Liberty realmente le gusta mucho Mucho viajar ¿Y por qué he hecho esto? O sea, aparte de que me encantó la idea O sea, cuando me surgió la cabeza Pensé Buah, sería muy guay poder hacerlo Ojalá en algún momento Hacerlo por España O por algún sitio Pero sí que es verdad Pues que la cita es como Más subvención económica Porque todo esto Es caro Hay pensar que hay Todo lo que son estos camioncitos Son transportes que tiene Liberty Que los vamos a hacer Ahora os diré Cómo lo vamos a hacer Pero bueno Este es el plazo Entonces ¿Por qué he hecho esto? Al final yo Siempre me voy de viaje Pero este año Ya tengo viajes más adelante También os vendréis conmigo Pero pensé Bueno, pues yo quiero pasar unos días Con Liberty Y hacer cosas diferentes Entonces Realmente A él Para él son vacaciones Y para estar en casa Y estar haciendo siempre La misma rutina Pues mejor Me lo llevo Y hacemos cosas diferentes Y ese fue mi primer pensamiento Y después también Que al final En cada sitio al que vamos Yo le he intentado buscar Como una parte positiva Para que tenga para Liberty Como por ejemplo Pues paddocks más grandes Saltar Que obviamente le viene divino Para la cabeza Después Pues que haya más trozo de campo Donde podamos salir a pasear el campo Y darnos una ruta De una hora Hora y media Por sitios diferentes No sé En cada sitio He intentado buscar un poco de Parte positiva Para Pues Para libertades Entonces ¿Qué más os cuento? Habrá como 12 blogs Tengo calculado Más o menos No lo tengo muy claro Por Instagram Lo vais a ir siguiendo más Al día a día Porque sí que voy a ir Colgando muchas historias Por TikTok también Yo creo Y después los blogs Pues van a ser los domingos Y los miércoles Como siempre Y vais a ir con un poco de retraso Pero bueno Así los vais a tener todos No sé cómo van a quedar Tantos blogs Pero bueno Entonces bueno Hoy os he comentado Que lo hierran Que me da un poco de miedo Porque espero que no pase nada O sea No tienen por qué pasar nada Pero siempre es que Tu O sea Tu no herrador Típico O sea Que otro herrador Que no sé El tuyo Que hierra el caballo Pues siempre tiene Un punto de riesgo Pero bueno Esta tarde Pues os voy a grabar ahora El blog Ahora vamos a preparar Cosas ya Para llevarnos Porque es que Nos queda nada Y estos días Tengo que trabajar Y tengo que bajar a Barcelona Así que voy a dejar ya Bastantes cositas preparadas También os tengo que hacer Un unboxing De cositas Que tengo para el tour Y eso es por la tarde Nos iremos a ver a Liberty Y ya lo va a agarrar ¿Vale? Entonces Claro Obviamente Yo cuando pensé En hacer esto Pensé Vale Es algo muy guay Pero a ver Liberty como lo lleva Porque claro O sea A él le encanta viajar Yo lo sé Estoy segura Le encanta ir a sitios nuevos Porque se le nota muchísimo Pero claro Físicamente Yo creo que está en un momento Muy bueno Está muy en forma Está muy bien Y no sufro por el Porque al final He hecho el planning Y he hecho el planning Dándole muchos espacios De tiempo Etcétera Muchos descansos Campos Descanso Campos Y después clases por el medio Obviamente De las diferentes disciplinas Pero sí que es verdad Pues que venía a un punto De a ver A ver cómo lo lleva Pero bueno También lo mandé a mi veterinaria El planning Y ella pues Se revisó el planning Me dijo Estaba bien Me dio unos tips Para pues para todo el viaje Como por ejemplo Que si él come heno Pues que en todos los sitios Coma heno Da igual que sea Como diferentes Como diferentes distribuidores Pero bueno Que siempre coma heno Después que le controle mucho El tema bueno Electrolitos Que le demos electrolitos Pues para todo el sudor Que saca Con las sales Pues para darle como un Suplemento ¿Vale? Para estas Para esta sal O sea para lo que pierde Entonces de electrolitos Le vamos a dar Después también Que hagamos descansos ¿Vale? Ya las tenemos Todos planificados Y descansos Sobre todo el día En el que viaja ¿Vale? Pues que viaje Y el día que viaja Pues descanse Así que más o menos Eso es que también Nos llevemos un poco De botiquín Así por si tiene Algún cortecito O alguna heridita Pero bueno Todo esto yo creo Que más o menos Controlado ¿Vale? Entonces Vamos a hacer A Os voy a enseñar un poco Todas las cosas que preparo Os voy a hacer un unboxing De todas las cositas Que he tenido que coger Y nos iremos a hacer A Liberty Estoy súper emocionada Por esto Creo que es algo Muy guay O sea Muy muy guay Y poder vivir Todas estas experiencias Con Liberty Va a ser muy top Obviamente Todo esto está O sea Yo cuando La primera persona Que le fui a preguntar Si le parecería bien Que hiciera un Liberty on Tour Fue a Cristina Ella me dijo que sí Que sí O sea Es más Creo que en alguno vendrá Y en alguno va a probar Alguna disciplina Con Liberty Entonces Claro Pero en elante Ya me dijo que sí Y yo pues Empecé a organizar En base a A eso Vale Y yo cuando vuelva O sea El día 15 Yo vuelvo a mi casa Vuelvo a entrenar Con Cristina Baguermans Todo igual No empecéis con crisis De me voy No No O sea Yo me voy Estas semanas Son tres semanas Y vuelvo Vale Y vuelvo para entrenar Con Chris Y aquí en el Caba Estaré con Chris Entrando Entonces Lo único que os he dicho Es que aquí nos vamos al Caba Con pedir siete Y el resto Va a ser sorpresa Y lo vais a ir descubriendo Así que Vámonos a por el día Chicos Antes de irnos A por Liberty Vale Voy a enseñaros un poco Cositas Si os gustan los unboxings Entonces Bueno realmente Tampoco necesitaba Muchas muchas cosas Bueno O sea Ya tengo todo Para Liberty Pero sí que Acabé comprando Una cosa de más Así que Bueno Por aquí Tengo Tengo dos bolsitas Así que Os voy a enseñar Vamos a empezar Por algo que no tenía Que yo soy bastante fan De los protectores de descanso Para transportarlo Pero bueno Como ahora tenemos que Hacer muchos viajes Vamos a curarnos En salud Y le he cogido Unos protectores De viaje Vale Yo siempre Bueno habréis visto los vídeos Y yo siempre le pongo A los protectores Como si fueran de descanso Y estos los encontré Bonísimos Son en rose gold O sea son grises Y en rose gold Son full No sé Pero se debería probar antes Yo creo que le van a ir Pero Pero divertida Pues tan grande Pero bueno Esto para Para los viajes Que como vamos a hacer tanto Mejor para venir Que pura Así que Esto por un lado Y después Tenemos Por aquí Que le he cogido Una máscara De moscas Para ir al Paddock Vale Estas de professional choice Me gustan bastantes Y ha tenido Cada temporada Tiene una Porque las destroza Después Le he cogido Una red De heno Para poner de heno En los transportes Aunque creo que No es un transporte Que ya os lo contaremos Adelante Siempre llevar Pero bueno Le he cogido Por si acaso En recidad Porque las dos Que tenía Para la campeonata de España Libertice Se comió el heno Y después Mordió la red Hasta que No quedaba red Así que Otra Después He cogido Dos numeritos Vale Tenemos Este Que es el que llevamos En el campeonato de España Pero me gusta tener Alguno más Porque detrás Van recogidos Con lo imperdible Y a veces Se rompen de la nada Entonces Bueno He cogido este Con los tres brillantitos Arriba Ahora os enseñaré Todo Os grabaré Un poco más en detalle Pero no Un básico Porque si que es verdad Que ahora En el último Nacional Dos estrellas Que fuimos Nos hicieron llevar El dorsal Cuando normalmente Solo se necesita Para los campeonatos Es raro Que en un nacional Te hagan poner El dorsal Pero bueno No sé En el cava Cómo Cómo lo van a hacer El cava Es un nacional Dos estrellas O sea El tema va en serio Va en serio Hay que salir Siete años Cris Visteis en el último vídeo Que corrió a Liberty En siete años Y lo hicieron Súper bien La verdad Que la historia Está muy alto Yo no lo tengo Tan fluido O sea A nosotros No se nos veis Tan fluidos Algún día Pero de momento No Porque entre que a mí Se me juntan Todos los ejercicios Y a leer Al pobre Pues aún los está aprendiendo Pues Imaginaros Del mix Entonces bueno Cris sacó más de un 70 Casi un 71 Después un listo muy alto Me preocupo un poco Y al cabo Porque sí que es verdad Que los ejercicios Se los he hecho Relativamente poco A Liberty y yo Pero bueno Iremos a jugar Y a lo que pase O sea Es mi ilusión O sea Era mi ilusión Desde inicio de temporada Sacarlo en siete años Sí Allá vamos Para cumplir Para cumplir Mi objetivo De inicio de año Que lo hemos cumplido Todos con creces Después le he cogido También Electrolitos Vale Me falta otro De electrolitos Porque esto no nos va a dar Todos los días Pero bueno Los electrolitos Son como Sabes minerales Para darle Con todo lo que pierde Con el sudor Vale Para aquí Hay para quince días De este necesitamos otro Y después He cogido Algún referente De moscas extra Porque Están muy pesadas las moscas Está haciendo mucho calor Y están muy pesadas Así que 100% Hay que llevar 300.000 Estras anti moscas Después Pasamos por otras cositas A ver Que es un sudor Vale Este Nuevo sudadero de competición Los tengo todos puestos aquí En sus bolsitas De competición Realmente tengo Tres sudaderos Pero claro Como se compiten Dos vías En cámara de España Competíamos tres Solo tenía tres El estocón Ya desde el año pasado Lo he estado usando Para todos los concursos Y ya está muy destrozado Entonces bueno Cogí este Que la verdad Por lo que me lo cogí Es porque tiene El ribete En rose gold Y como ya sabéis Que tenemos Que vamos a llevar Nuestra cabezada De double diamond Que es la que ahora Estamos usando Pues Le va a consultar Perfectamente Entonces sí que quería Meter algunos detallitos Rose gold Para Como para hacer juego Con la cabezada Que vamos a llevar Así que este Lo encuentro Buenísimo A ver Cómo nos va Vale Y después Este fue el capricho Total A ver Vale Tenemos Esta moneta De Spux En azul oscuro Para saltar Porque ya sabéis Que vamos a ir A varios sitios De saltar No solo uno Sino a varios Entonces Este es Spux Me encanta esta marca O sea Me encanta todo lo que hacen Nada por el otro lado También es así Exactamente Igual Y es en azul oscuro Que en azul oscuro Para saltar No tenía ninguno Y en verdad Este yo creo que también Le irá algún ponichi Así que también Se pueden utilizar más Porque al final Como un poco salto Tanto Tanto Pero bueno Así los puedo utilizar Con los ponichi Seguimos Después ya Me quedan poquitas cosas Después tengo Las orejeras Que están a juego Con El sudadero Vale El tema es que yo Cogí antes La sudadera O sea Cogí antes Las orejeras Que el sudadero Porque las orejeras Lo Bueno Lo comparé Con mi Con mi americana Ahí con todo Y era exactamente El mismo color azul Que eso es muy difícil Encontrar el mismo Todo azul ¿Veis? Por ejemplo Tengo aquí estas Que fueron otras Que también hemos competido Con ellas No sé si se aprecia En la cámara Pero son dos azules Completamente diferentes Entonces con esta No puedo ir con la chaqueta Porque se mata mucho Y este era exactamente Igual Lo único que a ver Si lo pongo con el rosewood Porque como tiene plata Es como mucho mix de colores No sé Tengo que acabar De decidir Pero sí que es verdad Que para saltar Con esta outfit Va a quedar Bonísimo Que más Después cogí Unos guantes Blancos Básicos A ver que tal Voy a probar esta Esta marca Y porque los otros Están un poco Marrones Después cogí Unos cafetines Básicos Azules Así Muy fresquitos De equitem Que esto estaba De oferta No había 5 euros Entonces si Casi tienes Que siempre La lavadora Se los come todos Pues vamos a cogerlos Y por último Recogí un PSOA Aliberti Para saltar Vamos a probarlo No sé Siempre he salto Con el fielte básico De 3 piezas Pero a veces Si que es verdad Pues que Como que Tira demasiado de mí Entonces quizá Con este Me da un poco más De control No lo he probado Con Colombia Salta con un PSOA Me gustaba mucho Así que Va a ser cuestión De probarlo Y listo Así que Nada Hasta aquí El unboxing Os lo voy a grabar Todo un poco más De cerca Si lo veis Y ya No Bueno Voy a comer Y nos iremos Vale Creo que antes de irnos a Aliberti Voy a hacer un poco Siempre Montoncitos de cosas Es muy difícil Coger todo Porque si que Los primeros días Como subo a Girona Me voy a quedar En la casa De la playa de ahí Que está más cerca Que no volver aquí Entonces tengo que coger Como todas las cosas Para Alcaba La siguiente aventura Después si que vuelvo Podré cogerlo de la otra No sé Es como Como estar a varios sitios Durmiendo y tal Es un poco complicado La organización De todo lo que hay que llevar Para Aliberti Porque claro O sea Entre dos monturas Sudaderos de esto Sudaderos del otro Bridas de esto Bridas del otro Vamos a llevar Tres o cuatro bridas Diferentes Todo No sé Entonces es como que Me echo muchas listas Pero No sé si voy a dejar algo Pero bueno De momento voy a preparar Lo del concurso Que es como Lo más importante Por cierto Mirad que ha llegado Por aquí La nueva edición De Bueno y hace unos días Que yo Ya he vaciado Como muchas cajas Nueva edición De los Hello Riders Para que os lleguen A todas vuestras Casas Y Nada La verdad que Ha quedado muy bien O sea Porque claro Cada vez que imprimo Es como que el papel Pues depende de De cada impresión Pues es diferente La tinta también es diferente Pero bueno Ha quedado muy guay Así que Están readys Para irse A vuestras casas Vuelta al caos Voy a lavar Estas Que son las que me quiero Llevar Esas Ya se lavarán Más adelante Y nada Por aquí He dejado medio Preparadas Algunas cosas Estos alfaits Yo creo que son los que Voy a llevar A la siguiente aventura Que ya los tengo que coger Bolsa de concurso Con protectores de concurso Campanas Máscara de moscas Los electrolitos Las espuelas de salto Aunque la próxima aventura No es de salto Pero ya Las quiero dejar en el baúl Para que no se me olviden Los protectores de transporte Toda la caja Con todas las cosas Y Chan, chan, chan La purpurina Por favor Que haganos de ponerse La Liberty Entonces ya la he cogido Ya la he puesto aquí En la caja Y después por aquí He cogido ya Los dos suaderos He cogido este Y este Que los traen En el Campeonato de España Entonces me voy a llevar Todas las frontaleras Porque esta Me puede quedar tan bien Con Les voy a enseñar Con este outfit Que me enamora Así que La voy a coger Para estrenarla Y La quería estrenar Con la americana Pero bueno La quiero que me la ponga No sé Después Cabezada Me llevaré Yo creo Esta Y Compañeros De aventuras De momento Vamos a coger esto Después ya Haré un break Y cogeré otros Y después Para el cab Al día del entreno Antes del concurso Me voy a poner Este outfit Y me llevo Las orejeras Para dejarlas También en el baúl Taburete Y protectores Y de momento Esto es Lo que tengo Pero aún me faltan Bastantes cosas Hello Acabo de llegar A la hípica Vamos a verlo En Liberties En el paddock Así que voy a ir A ver Cómo está El herrador Llega un poco Más tarde Pero bueno Ahora he dejado En casa Bueno Empecé a hacer Como un poco La maleta Sabéis lo que me hace Más ilusión De correr Un 7 años Ponerme un frac Ponerme un frac Es que además Es muy guay Porque habéis vivido Como toda la evolución De Liberty Pues desde Desde los 4 Empecé a grabar Cuando tenía 4 Pues desde los 4 Hasta ahora Y hemos pasado por todo Y ahora ya Podemos llevar Frac y todo En concurso Y es algo como Súper guay Pero también Tengo un poco de miedo Bueno Todo esto Se lo comentaré bien En el blog de concurso Pero Hay una frase Que dicen En plan Que cuando te pones el frac Es como que no sabes montar En plan Es como tanta presión Ponerte un frac Que ya es como Los niveles superiores O sea Frac solo se puede llevar Bueno en menores Es diferente Pero en nivel de adultos Solo se puede llevar De San Jorge Hacia arriba 7 años Es como nivel San Jorge Pero obviamente Es como más fácil Y además Vamos a correr El sábado Preliminar 7 años Pero el domingo Lo voy a correr En clásica 2 Si os lo contaré bien Lo hago Porque la final De 7 años O sea El primer día es preliminar El segundo día sería final La final de 7 años Es muy complicada Y no hace falta O sea No tengo prisa Por conseguirlo O sea Ya llegaremos Entonces prefiero ir Como más tranquilamente Y asentarme más En la clásica 2 Que realmente necesito Hacer una clásica 2 Bien hecha Y Pero bueno Esto Todos estos ejercicios Os lo comentaré En el próximo vlog Además también Notición ¿Contra quién vuelvo a competir? Contra Beatriz Ferrazalat No Esta vez no Pero me he salido De la clásica Para no competir Contra mi trainer Porque ahora mi trainer Ya no sacará la kipi Ya la sacará su propietario Iba y va a competir Y va a competir en 7 años También Y yo Anda Qué bien O sea Volvemos a competir juntas No sé Esto O sea Me da igual Para el final Ya que se lleve O sea Me da igual Yo voy a Como hacer A intentar hacerlo Lo mejor posible Con Liberty Pero Sí que es verdad Que para el tema De organización De entrenar Vuelve a ser un poco rollo Vamos a tener que pedir Que nos separen Etc Porque si no No nos va a dar Pero bueno Bueno Esto ya os lo comentaré Mejor Pero El plan es ese Así que vamos a ver Cómo está Libertades Lo más complicado Todo también Es que Yo no voy a volver aquí O sea En un mes No voy a pisar Está ahí Entonces me tengo que llevar Como todo lo que necesite De aquí Me tengo que acordar De llevármelo Pero ya no Para la primera aventura Sino para Como Para la última Lo que tenga aquí Para la última aventura Me lo tengo que llevar Ya Así que Tengo que pensar bien Todo lo que tengo que coger Liberty Son todas las mosquitas Mira que veis O sea Hace mucho calor Pero Ay Hola Eli Elinton también está aquí En el paddock Con Liberty Pues Venga calor Pero No tanto Tanto Pero tienes muchas moscas Qué Qué bueno os tenía de verlo Han sido tres días Del vlog de antes Que habéis visto Montando Ponichis en Holanda Y era como Yo echo de menos A mi caballo Quiero un torre Él Observamos Lo bien revolcado Que se ha quedado ¿El Liberty? ¿Qué? ¿Y? Si me estás escuchando Sí Pues así De divinos Vamos Lo voy a duchar Antes de que venga El herrador Para que esté un poco más Presentable El Liberty Y de casco A ver No es que esté muy largo Le tocaba esta semana Pero claro Yo me quiero ir Para el tour Tranquilo Entonces No es como bueno Rarlo justo antes De un concurso Porque Se tienen que asentar Con más herraduras Y a mí me gusta Que pasen como dos días Tranquilamente Pero Pero sí que es verdad Que si lo hierro Después del concurso Como ya empalmo Una cosa Otra Salto Tal No sé qué Son demasiados movimientos Como para encima Rarlo Entonces Ayer lo hablé con Cris Y decidimos Pues que Lo herrábamos hoy Probaremos a ver A ver qué tal Y él no tiene un raje difícil Así que O sea Es normal No lleva ni plantillas Ni cosas raras Y ahora no os lo enseño O sea Tampoco podría aguantar Un par de semanas Más Pero prefiero irme Como con todo tranquilo ¿Sabes? En plan Habiendo hablado con mi veterinaria Divertí No me ensuciéis Por favor Habiendo hablado con mi veterinaria Que sepa todo el planning Que sepa todas las cosas Que vamos a hacer Que sepa los descansos Y Porque O sea Yo me lo voy a pasar muy bien Va a ser cansado Porque os voy a decir Que Yo no he pasado tantos días Grabando cada día Al final Va a ser como 26 días Grabando día sí Día también Y editando Corriendo Porque claro Son bastante seguido Además hay algunas Es que hay como Hay como cosas guays Este mes La verdad Muchas ganas Que ojalá salga todo bien Pero bueno Que Que va a ser como Todo el día grabando Yo no sé si me voy a copiar De grabar todo el día Que a mí me encanta grabar Pero No sé No sé No sé cómo 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 lo voy a llevar Y ahora esto No sé A qué venía A qué debería estar editando Bueno Que lo quería tener Como todo Cerrado Organizado Para que estemos los dos Mejor posible Y A ver Es que no se aprecia mucho Pero O sea No está Largo O sea Está bien Pero claro Mamá sufridora ¿A que sí Liberty? ¿A que sí? Y Baúl también Si sobrevive Al tour Vale Voy a hacer un monumento Al baúl Porque Telita O sea Sí que es verdad Que he cogido El mismo transporte Para todo Que ya os lo presentaré Os lo enseñaré Transporte de confianza Para que nos lleve A todos los sitios Todas las veces Y hacerlo En horas que No haga mucho calor Para que Liberty No lo pase mal A ver si después Le va a coger Tierra y el camión Me va a decir Ya Ahora cuando ve uno Se sube solo Blan dice Uy O sea Está aquí aparcado el camión Y está la rampa abierta Y él quiere subirse Blan Venga ¿Dónde nos vamos? Pero a ver si tanto viaje Va a decir Ya me he cansado de viajar Pero bueno Toda que El baúl También lo voy a tener que hacer Pero Como he terminado De preparar las cosas en casa Lo voy a hacer El jueves Y el miércoles Viene Moni Viene Moni De corto Entonces Me voy a acompañar Unos días en el tour Y así pues Nos vemos Nos ponemos al día Y me voy a competir también Y después Ya está O sea Va a estar unos días Vamos a estar juntos Y Y el miércoles llega Jueves cargamos Y viernes Entrenamos a ella Vaya lío O sea Vaya semanita intensita Está muy indignado Porque no le dejó Y lanza la cuadra Le he sacado Del paddock Directo a la ducha Porque La croqueta La croqueta Que estaba hecha Y Para allá Me he puesto aquí A esperar a que Libertiz cene Porque ya está cenando Y a esperar el herrador Que espero que no llegue muy tarde Porque Me tengo que ir hasta Barcelona Porque mañana trabajo Ahí en la OFI Así que A ver Esperemos que no Y antes le he puesto Un juguete En el paddock Bueno que se lo pongo De vez en cuando Que es como una bola Que le da vueltas Y salen chuches Pero cuesta mucho Que salgan chuches Entonces se estresa un poco Y le empieza a morder En plan No salen Sé que están aquí dentro Porque huelen Pero no salen Y nada Le he hecho un clip así Muy gracioso Que lo intentaba morder En vez de darle vueltas El ya es como Yo muerdo A ver si mordiendo Me sale una chuche Ya lo he bajado Para darle un buen cepillado Mirad que brillista Y nada El herrador aún no ha llegado Así que Seguimos aquí Waiting Para ponerle Herraduritas nuevas A Liberti Y estás un poco harto de esperar Y el otro día Le corté la clip Y quedó bastante bien Así que Así se va a quedar Para el concurso Del fin de semana Como nos entretenemos Con Horselix Porque No llega Así que nada Seguimos esperando Y A Liberti le da un poco De Horselix Para que se entretenga Y Tiene que hacer A Liberti Y a otro Pero bueno Primero a Liberti Porque Sí que Son las siete y media Y Me tendría que ir Relativamente Dentro de Máximo Una hora Hora y media Así que a ver Y si quiero que se lo mire bien Sobre todo Así que a ver Seguiremos informando Chicos Errando Dice Es que No me voy a patar Es como súper amoroso Yo eso sé Así que Bien A ver Esto no sé Estaré como A ver cómo va a estar mañana No sé Es que esto De los herrajes A mí me da pánico Pero bueno Ahora lo hemos estado tratando Y trataba perfecto Así que Tengo que estar tranquila Mañana lo va a montar Chris Y el mercados Me voy a montar yo Que es el último entreno Antes de Antes de irnos Al Cava Y empezar el Liberty on Tour Por eso me corría Tanta prisa Errarlo Porque al final Con todo lo que viene Quiero asegurarme Que esté todo perfecto En perfectas condiciones Y ah Una cosa interesante Que me ha dicho este rey Que en verdad Yo ya lo había escuchado Pero creo que nunca Os lo he retransmitido Y yo tampoco Es que lo aplique mucho Es que Hay que ponerles grasa A los caballos Después de la ducha O sea Lo típico que hacemos De cepillarlo Engrasarlo Montarlo Ducha No Porque Cuando tú lo engrasas Tiene toda la lógica del mundo Cuando tú lo engrasas Y después lo pones en la pista Y el polvo de la pista Se engancha con la grasa Eso hace que el cas O sea Tapona como el casco Y crea como una capa Así de entregrasa Tierra Todo Entonces lo que hace Es resecar el casco Vale Entonces Toda la lógica del mundo Entonces lo que hay que hacer Es mojar el casco O sea Hacer todo el trabajo Tal Cuando lo acabes de duchar Pues entonces lo engrasas Que para mí Creo que va a ser como algo A cambiar en mi rutina Que quiero hacer Pero creo que va a ser difícil En plan Porque lo tengo como muy mecanizado El preparar Y pintar Y pintar cascos Pero bueno Tiene toda la lógica Todo el mundo Y todo lo mejor Para los caballos Así que Lo voy a hacer Y nada chicos Yo creo que Este va a ser el vídeo De hoy Ha sido Un vídeo express Para explicaros La aventura Lo que se viene Lo que Ojalá Salga todo bien Porque puede ser Algo muy guay Y vosotros vais a hacer Partícipes De todo Que eso es lo mejor Os voy a llevar A todos sitios Voy a estar 26 días Grabando Y yo espero Que os guste mucho Todo lo que hacemos Y todo lo que os pueda enseñar Pues os lo voy a enseñar Para que así Vosotros también aprendáis Este verano Nos vamos a morir Un poco de calor Pero no pasa nada Ya voy a poner las clases Pues para que Liberty No se muera del calor Etcétera Entre medias también Pues voy a buscar También tengo Otros planes de caballos Para hacer O sea Aparte de lo del día a día Del Liberty También hay otros planes Que tengo pensados Para hacer Así que bueno Vais a ir viendo Quizá también os grabo Un poco de cosas Que no son de caballos De mi vida De lo que hago Pero bueno Que quiero que sea Como vlog De que os vengáis conmigo En esta nueva aventura Que va a ser Muy guay Si todo sale bien Y ha sido muy difícil De organizar Pero bueno Vlog Express Para contaros esto Y en el próximo vlog Nos vais a ver Debutar a mí Y a Liberty En 7 años Con el listón Que está a un 71% O sea Está altísimo Pero bueno Vamos a intentar Bueno Vamos a ir a disfrutar Como todos los concursos En plan A intentar hacer Lo mejor posible A intentar Pues si sale bien Bien Si sale mal Pues ya volveremos No pasa nada Habrá más concursos Pero sí que es un nacional Dos estrellas Y pues Es algo grandecito No hemos empezado Por un territorial O un social No, no Hemos empezado Por un nacional Dos estrellas Pero es lo que venimos Haciendo todo el año Así que Uno más Y ponedme mi frac Tengo unas ganas Que me veáis con el frac La verdad Que me hace mucha ilusión Así que nada chicos Ahora me voy a Barcelona Llegaré a las tantas Le he dicho a mi familia Porque hoy iba a cenar A casa de mis padres Les he dicho a mi familia Que ni me esperen Para cenar Porque voy a llegar tardísimo Entonces Y mañana Pues ya Ya veréis Algunos stories Bueno ya habréis visto Algunos stories Porque lo cuelgo el miércoles Así que nada No os olvidéis De darle like Y suscribiros Que siempre ayuda Y nos vemos El domingo Para empezar Libertión Tour Adiós Adiós